Cubo tenemos otra adaptación de videojuegos al cine porque las desarrolladoras se han dado cuenta que vivimos en la época de la transmedia por lo que llevar sus videojuegos al cine resultaría en un buen negocio, contrario a antes que era un estudio el que tocaba las puertas del desarrollador y le decía, oye préstame la licencia de Resident Evil, toma, yo hago la película, tú no sabes nada, no, ahora son los propios estudios los que están haciendo sus películas de videojuegos, este es el caso de Nintendo con su próxima película de Super Mario y de Playstation con sus nuevas películas y series bajo el sello de Playstation Productions, además los videojuegos de Playstation son muy cinemáticos por lo que adaptarlos al cine y a la televisión parece más lógico que no sé adaptar Pac-Man que ni historia tiene en el mejor de los casos creas una franquicia exitosa en el cine o al menos se interesan en comprar tu consola y tu juego, y así llega Uncharted, la primera adaptación de Playstation Productions al cine ¿Acaso Nathan funciona bien en esta interpretación? ¿Cuáles son sus aciertos y errores? Pero sobre todo, ¿qué debe tener una película de videojuegos para ser buena? Yo soy Alfred y hablemos de ello en esta GeekFile Review Uncharted es una película que lleva planeándose años, desde 2008 Sony anunció que quería hacer una película de este videojuego y hasta 2022 es cuando la tenemos Es sorprendente investigar todas las veces que se reinició este proyecto En 2011, Mark Wahlberg había confirmado que sería Nathan Drake y que iban a grabar la película, pero después se salió el director, entró otro, se salió el escritor, entró otro y así por muchos, muchos años De hecho, Mark Wahlberg salió del proyecto porque consideró que ya era muy viejo para interpretar a Nathan Drake. Yo creo que es la película que más he investigado o más he sabido que reinician y reinician y reinician, a menos ahorita no me acuerdo de otra, pero me da curiosidad cómo eran esos guiones viejos Finalmente, hace unos años se confirmó que Wahlberg ya no sería el protagonista sino Victor Sullivan y Tom Holland, Nathan Drake Uno pensaría que tanta espera daría como resultado algo buenísimo pero no es así Desde los trailers se veía muy genérica La realidad es que Uncharted no es una película terrible, no es malísima solo es entretenida y ya Pero, ¿esto es malo? Con Resident Evil mencioné que el problema de las adaptaciones de los videojuegos al cine es que perdiendo el gameplay la historia de estos muchas veces no era tan buena, por tanto basarse solo en la historia para adaptar un juego no basta y olvidé mencionar el porqué ¿Por qué no es suficiente basarse solo en la historia de un videojuego para adaptarlo? Siempre que se adapta un producto de un medio a otro surge este debate entre los consumidores de saber si esta adaptación supera al material original Esto es difícil ya que quienes consumieron primero el videojuego, cómic o libro le tendrán más cariño a estos que a sus películas Claro que hay excepciones pero no deberíamos esperar que una cosa supere a la otra sino que respete la esencia de los personajes y transmita esos sentimientos que te transmitió el producto original Una buena película de Spider-Man no debe ser enteramente una calca de los cómics más bien llevar la esencia del arácnido a este nuevo medio y darnos esos sentimientos que nos dan las buenas historias de Peter Parker en los cómics responsabilidad, heroísmo, cotidianidad, perseverancia, etc. Una buena película de Resident Evil no debe preocuparse por adaptar el juego tal cual sino de mantener la esencia de los personajes y transmitir ese ambiente terrorífico de las primeras entregas Claro si esas son las que quieres adaptar porque Resident Evil es muy diverso A fin de cuentas las grandes historias siempre nos harán sentir algo En libros se apoyarán más del poder descriptivo, en el cine del lenguaje cinematográfico y en los videojuegos del gameplay Otra cosa importantísima es que la historia debe preocuparse por funcionar bien en este nuevo medio Es decir que primero debe ser una buena historia para una película antes que una calca del juego al cine porque no funcionan igual, no es lo mismo escribir una historia para videojuego que una historia para cine Por desgracia esto casi nunca pasa, parece que los productores no terminan de decidirse a quien va dirigida la película si a los fans de los videojuegos o a los del cine, esto resulta en películas mediocres pero entretenidas que se alejan de los videojuegos o películas mediocres con buenas referencias a los videojuegos Uncharted entra en este último caso, la película se basa en la historia de los cuatro juegos de una forma revuelta que da origen a una nueva historia, eso sí, con referencias que alegrarán el corazón de los fans Pero entonces, ¿esto es malo? Depende, si esperas que la película sea una basura porque ya estás acostumbrado a que las películas de videojuegos lo sean Pues no, porque comparándola con las demás, Uncharted es de las mejores películas de videojuegos y no porque sea muy buena, más bien porque todas las demás son basura Para mí no fue suficiente por el simple hecho de que Uncharted no solo es un juego entretenido Uncharted cambió el futuro de un estudio y de toda la presentación de una marca de videojuegos Además, la película a mí no me transmitió esos sentimientos que sientes al jugar Mi primer problema fue el casting, el tema de poner a Nate joven se siente como un pretexto para tener a Tom Holland el actor de tu película más exitosa en otra Comercialmente, pues sí, tiene sentido, pero no creo que como fanáticos o como audiencia ganemos algo viendo la historia de un Nate joven Creo que lo único bueno de que veamos a este Nathan Drake joven es que aquí Sam Drake se aparece desde el inicio No como en los videojuegos que sale hasta el 4 Lo bueno es que Tom Holland cae bien, no siento que sea Nathan Drake, pero por lo menos sostiene la película El que sí no me gustó fue Mark Wahlberg porque por momentos sentía que no tenía personalidad Parecía que solo escupía diálogos en la cámara y ya Algunos dirán que al ser una cinta de acción esto no importa Pero todo aquel que ha jugado Uncharted sabrá que una de las cosas más divertidas es la interacción entre Soli y Nate Eso está aquí pero por momentos y sobre todo al final de la película Aún así no se siente tanto La acción por otro lado tampoco es mala, pero no es la gran cosa Jamás sentí esa tensión que hay en las cinemáticas y secuencias del videojuego Donde te emocionas y quieres ver como Nathan sobrevive Tan solo recuerden la secuencia del tren amigos, que buena era Obviamente esto es un video, pero la secuencia del tren y otras más de Uncharted, ah, que buenas son Mi parte favorita es esta final donde estamos en los barcos Porque eso sí se siente muy Uncharted, o sea por un lado te ponen la musiquita clásica del juego Y Tom Holland se pone como el vestuario completo Que nada más es ponerse estas cosas donde Nate lleva las pistolas Pero todo eso se siente muy Uncharted, sí se siente como algo que verías en el videojuego Y no solamente lo digo como fan de los videojuegos Sino también como consumidor del cine de acción Es una buena secuencia, una secuencia que te tiene ahí entretenido pegado a la pantalla Y ojalá hubiéramos tenido más de eso Y tampoco pido algo de super presupuesto No quiero que haya escenas como esta del barco en toda la película Porque sale muy caro Pero una buena secuencia de persecución Con un mejor uso de la cámara y un mejor montaje Habría transmitido mejor eso de los videojuegos Y tampoco quiero insultar al director Porque claramente sabe mover una cámara mejor de lo que yo haría Si ahorita me pongo a hacer una película Pero teniendo como ejemplo otras películas de acción Creo que se puede hacer más secuencias similares a las del videojuego A su favor tengo que decir que sí, es entretenida Y ahorita no hay muchas películas de acción en el cine Así que si tú tienes ganas de ir a ver una película de acción Y quieres comer palomitas y pasar un buen rato Pues sí, te recomiendo Uncharted Por desgracia, Uncharted no será igual de relevante en el cine que en los videojuegos Algunos dirán, oye es que eres muy exigente Pero Spider-Man es igual de relevante en los cómics que en las películas Harry Potter es igual de relevante en los libros que en las películas Bueno, libros comerciales, ¿no? Porque si no me van a atacar ahí de que eso es literatura básica para niños Pero me entienden, ¿no? Uncharted no llegó a ese nivel Y claro, como fan, hay muchas referencias Entonces, acuérdense que las referencias en el cine son como un álbum de estampas Que es una experiencia ajena a lo que la película es No deberíamos conformarnos con eso Pero sí es interesante estar ahí diciendo Ey, el logo de Naughty Dog Ey, el camión de Nolan North El que hace la voz de Nathan en los videojuegos Eh, la secuencia del avión Las locaciones Que el orfanato se ve igual que en Uncharted 4 Etcétera, etcétera, etcétera Eso pues te da una bonita experiencia si eres fan del juego Uncharted supera la meta de ser entretenida y divertida No sólo para los fans que estarán fascinados con las referencias de los videojuegos Sino para un público en general Es todo un logro considerando el terrible historial que tienen las películas basadas en videojuegos Sin embargo, la esencia de los títulos apenas está ahí Al final nos da esperanza de que en la secuela los personajes se sientan más Nate y Sully De lo que se sintió en esta película Uncharted no es un terrible desastre Es sólo una película de acción entretenida y ya De no tener secuela probablemente sea olvidada Ve a verla si buscas algo de acción en cartelera Si buscas pasar un buen rato Pero debo advertirte que no encontrarás ningún tesoro Pero bueno amigos eso fue todo por esta ocasión Si tú ya viste Uncharted compárteme tu opinión en los comentarios Veo que a la gente le gustó mucho y eso está bien, me parece cool Así que si a ti te gustó mucho la película Escríbeme aquí abajo por qué Yo soy Alfred, dale like, comenta, suscríbete, comparte Sígueme en mi otro canal que es Nivel Extra Donde hablo de videojuegos con otro amigo Y de hecho estamos preparando un video especial de Uncharted de la saga Iba a salir con la película pero nos ganó el tiempo Así que probablemente salga a finales de esta semana Esperemos ese video de Uncharted Nos vemos en la próxima, bye